Tu no subiste a mi comprenderme, de mi cariño no tocas sin mal Si no creías solo en tus palabras, yo como tonto mi amor yo te di Si no creías solo en tus palabras, yo como tonto mi amor yo te di Hace dos días yo pude ver que me engañabas con otro amor En ese instante perdí la razón, contando dolor en mi corazón Quería correr, quería abrazarte, quería morir junto a ti mujer Pensando que estaba, una ruta se acertó y me di que olvídala Música 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 Música